Con ustedes, Alison Mandel. Bueno, hoy día les voy a hablar de las costumbres. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y decimos, ¿sabes qué? Voy a comprar como tres cositas, así que no voy a llevar carro. Y pasan como tres minutos y ya está, y decimos, ah, voy a llevar esto. Y esto también, y esto también. Y empecé a decir, ¿por qué no traes un carro? Y empecé a guardar las cosas como en el cuello. Y empecé a decir como un pulpo, así como ya. Y esto, esto me lo voy a guardar en el bolsillo. Y llega un guardia y te dice, a ver, a ver, ¿qué se guardó ahí? Detenida. O hay veces que uno está decidido que va a comprar algo. Juntas la plata, tienes todo, llegas al lugar y dices, eh, no, y si no me lo compro, mejor. Es mucha plata igual. Y hay una versión que es más barata. O hay veces que nosotros no sabemos qué responder y por costumbre decimos, ¿ah? Y es como para ganar tiempo, así como, Alison, ¿qué pasó con el auto porque está todo chocado? ¿Ah? O en Semana Santa es una costumbre ver películas de Jesús. Y las pasan una y otra vez. Y yo me pregunto, si a Jesús le pagaran las repeticiones, sería millonario, ya no tendría que depender de su padre. Por ejemplo, los hombres están acostumbrados a pelar a las minas de la tele. Están en un carrete y empiezan, Luli, no, Luli es mala, Luli. Pero Yanela Marengo igual está rica, así como con dos piscolas igual. Y yo me pregunto, ¿se han mirado ellos? Son unos pelados, así, tomándose unas piscolas, que ni Luli ni Yanela los pescaría jamás. Las mujeres, por ejemplo, tenemos la costumbre de cuando vamos a un baño público, poner en la taza confort. Y es un arte, es como si envolviéramos la taza. Después nos sentamos, hacemos pipí, y cuando terminamos vamos a sacar confort y no queda. O hay gente que tiene la costumbre de llamarte cuando está ahí en la pega. Y te llaman y te dicen, ¿qué estáis haciendo? Viendo una película, seguro estoy trabajando, güey. O también tenemos la costumbre de armar cosas sin leer el manual. No, esto es a prueba de tonto, es obvio. Poní esto acá, poní esto otro acá, listo mi amor, ¿está lista la revisa que compramos? Era una cama lo que compramos. O hay una costumbre que es muy mala onda, que cuando uno se compra unas zapatillas nuevas, va feliz, así sus zapatillas brillan. Llega y dice, mira, me compré una zapatilla, ¡bautizado! En los matrimonios hay altas costumbres. Por ejemplo, una supercuma es sacar la liga con los dientes. ¿Por qué no la sacan con las manos? ¿Qué pasa si el novio no tiene los dientes de adelante? No, yo creo que por eso las parejas se casan jóvenes. Que imagínate, se casan viejos, está sacando la liga y le queda la placa ahí pegando. O las novias están acostumbradas a usar unos vestidos súper grandes, súper vaporosos, así con capas, capas, capas. ¿Cómo hacen pipí? Como que llegan al baño y se empiezan a levantar las capas. Se sientan, hacen pipí y escuchan una voz. Tía, estaba ocupado el water. ¿O por qué las mujeres siguen creyendo que si agarran el ramo se van a casar? ¿Quién da fe de que eso es verdad a nadie? Que tenía una tía que agarró el ramo en todos los matrimonios y murió solterona. Lo bueno es que después con todas esas flores hicimos una gran corona de caridad. ¿O por qué en los matrimonios tiran arroz? ¿Qué tiran en los matrimonios gay? Arroz quemado. Que en los matrimonios bien pobres que hacen tiran arroz y después lo recogen, pasan la cena. O hay gente que tiene la costumbre de conectarse y desconectarse, conectarse y desconectarse en el messenger. Cosa que uno vea, hay ni si o no, hay ni si o no, hay ni si o no. Imagínense el messenger de Roberto Carlos. Tiene un millón de amigos que hacen eso. O por ejemplo, ¿por qué el conejo de Pascua te da huevos de chocolate? ¿Por qué un conejo te da huevos de chocolate? ¿En qué orgía estuvo metido ese conejo? ¿Que no me invitó? Por ejemplo, el año nuevo uno tiene la costumbre de dar una vuelta en la manzana con una maleta por si quieres viajar. Te das la vuelta y listo, ahí ya hiciste el viaje más estúpido de tu vida. O por ejemplo, los futbolistas tienen una costumbre que es muy rara. Como que hacen un faul, se echan un hueón, están en el suelo, sangrándole, pegan en la cabeza, sin la canilla y hacen esto. Buenas noches.